El Laboratorio Estatal de Salud Pública del gobierno de Coahuila confirmó un caso de malaria en una mujer migrante venezolana en el municipio de Piedras Negras. La Secretaría de Salud detalló que se hicieron las pruebas correspondientes en la joven de 22 años, las cuales resultaron positivas, por lo que la Jurisdicción Sanitaria 01 implementó un cerco epidemiológico. La mujer, quien se encuentra embarazada, recorrió varios países donde se han presentado casos de este tipo, por lo que el contagio pudo haber ocurrido durante su trayecto. La malaria o paludismo es una enfermedad causada por el parásito plasmodium, que se transmite por la picadura de mosquitos infectados en zonas tropicales. Este padecimiento no se transmite de persona a persona y los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, dificultad para respirar y, en algunos casos, convulsiones. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.